Pablo León Jaramillo, alias El Capo, es uno de los mayores capos de Colombia después de 25 años en el anonimato. Es descubierto por Manchola, un periodista que le puso como uno de los hombres con mayor fortuna. ¡Suscríbete al canal! La tensión es inesperada o el más mínimo descuido puede contarle la vida. Relájate amiguito que cada día trae su propio afán. Cuando yo te diga que la iguana es verde es porque la tengo pisada. Una moneda es muy poca cosa para decidir mi futuro. La palabra rendirse no existe en mi vocabulario. Hay odios que no terminan con la muerte. Hay venganzas que van más allá.